Y ya está todo listo para recibir al invitado de hoy, que es una invitada, la señora Florencia Ruiz, excelente cantante. Ustedes van a disfrutar de una muy amena charla y de dos excelentes temas con este estilo tan personal de Florencia Ruiz, donde acá en el laberinto, en estas charlas con músicos, en el estudio Léxico de Ituzengo. Ay, dice ok. Él dice ok. Pero siempre dice ok. Estoy ok también, así bien. Estar ok. Es un día típico que estamos grabando acá en las charlas con músicos, en el estudio Léxico. Primero que es domingo, y el domingo caluroso, por otro lado. Un poco, un poco. Pero nos da la tranquilidad de esta hora. Viste que el ambiente también influye mucho, ¿no? Esa tranquilidad de sobremesas. Entonces las calles están como... Domingo argentino, digamos. Viste, una cosa así. Y cuando hablamos de la música, cuando hablamos de los estilos y todo, con artistas internacionales, aunque uno haga un estilo a lo mejor de jazz, de blues, vienen los que son los originarios de allá y nos dicen, pero ustedes tienen un idioma distinto, ¿no? Y yo te lo estaba explicando fuera de cámara, que es muy difícil tratar de llevarlo a las palabras. Pero vos, cuando cantás y en tu música, hay un sonido que es muy hogareño para el argentino, para el río platense. Y después nos interrumpimos para poder grabar. ¿Vos lo sentís así o te sale de una manera natural? Mira, yo empecé componiendo las canciones cuando tenía 10 años. No tenía ningún tipo de conocimiento de nada. Y entonces inventaba los acordes, los dibujaba en la guitarra. Por supuesto son acordes que existen, ¿no? Lo que pasa es que no son los que salen en la revista para tocar. Y con esos acordes que yo me inventaba, creaba canciones. Ahora viéndolas a la distancia, muchos años después, creo que tenían un, ¿cómo decirte? Como una impronta medio punk, ¿no? Por lo breve y por lo potente, podés llegar a decirse. Con los años, bueno, continué haciendo canciones así, hasta que bueno, accedía a todo esto, a las revistas y también a los compañeros de colegio, que no, este acorde no existe, ¿no? Para mí existían todos, porque yo los tocaba y cantaba y sonaba y era. Pero bueno, es cierto que no, 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 no estaban en los diarios, no salían. Y después empecé a estudiar en Morón, por suerte. ¿Dónde estudiaste? En el conservatorio. Ah, en el ginastero. En el ginastero. Cuando yo empecé a estudiar todavía no era ginastera. No sé en qué año lo bautizaron Alberto Ginastera, pero... Creo que se hizo una votación y tal, y cosas. Se eligió el nombre. Se eligió el nombre y no sé quién hizo un busto. Estuvo... Tengo así como un recuerdo un poco borroso. Y... Y bueno, empecé a estudiar. Tenía siempre... Las ganas mías eran de componer, ¿no? Mirá. Me encantaba cantar y... Y qué sé yo, me sentía contenta cuando cantaba y todo, pero... Pero lo que yo quería era cantar lo mío, ¿viste? Mi propia música. Nunca me interesé mucho por sacar canciones, ¿viste? Qué sé yo, que los chicos en general aprenden así. Bueno, a mí no... Eso no se me presentó, digamos. Y empecé a estudiar la guitarra clásica. Sí. Y bueno, creo que ahí fue donde adquirí más herramientas, ¿no? Un poco porque cada vez tocaba mejor, porque, bueno... Es una... Hay que estudiar, ¿no? Y son muchas horas, es una gran dedicación que uno tiene que tener con su instrumento. Y eso me dio mucha soltura y mucha... Creo que de ahí yo fui tomando herramientas e ideas o lo que sea. Me fui influenciando, ¿no? De la música que estaba tocando. Claro. Entonces, quizá mi música no pasó por el tamiz o no se vio como impregnada de lo que sonaba en ese momento, ¿no? Sino que es una cosa completamente íntima de lo que yo tenía adentro y de lo que estudiaba. Y todo eso es en tu casa. Así que posiblemente de ahí vos escuches que es algo muy hogareño. Porque está todo construido, incluso con mucho hermetismo, ¿no? También. Sí, es mucha intimidad. Yo cuando digo hogareño, bajo ningún punto de vista, es en forma peyorativa. No, por supuesto. Si no al contrario, ¿no? No, a mí me encanta ese término. Te lo agradezco. Y creo que es más que importante, el arte pasa por allí. A medida que ibas relatando cómo empezaba la historia tuya, uno se retrotrae en el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo cuando me regalaron la guitarra, que fue cuando me mudé acá, y que sin saber nada, yo hacía sonar las cuerdas y ya estaba generando un tema. Claro, bueno. Uno se ría ahora, pero tenía una profundidad que después, cuando estudiás y vas adquiriendo las herramientas, como vos decís, esa esencia es la que sigue. Sin lugar a dudas. Y eso no lo adquirís ni en los libros ni en las enseñanzas. Está con vos. Y me parece que es lo importante de un artista que tiene una personalidad y una individualidad. Y también es un trabajo que uno, digamos, quiere hacer o no, ¿no? Es una decisión que tomás. Obvio. Porque muchas veces vos decís, no, yo quiero tocar rápido, quiero tocar esto, o quiero lo otro, o me gustaría parecerme a tal, y eso también está bien, ¿no? Forma parte. Claro. Forma parte. Lo otro, encontrar esa magia cuando uno está tocando y cuando uno está componiendo, eso es, por eso te digo, eso depende de tu alma, ¿no? Claro, y hay otro factor, Florencia. Una cosa también es cuando vos estás estudiando y estás haciendo lo tuyo, y otra ya, cuando empezás a compartir eso que vos estás generando con otros músicos, donde también estás recibiendo una cantidad de cosas que no te desvían, pero sí alimentan. Total. A mí me costó muchísimo compartir mi música. Mirá, es muy importante lo que decís. Sí, primero porque su origen o su, digamos, parte todo de una necesidad, ¿no? Para mí, de sacarme todas esas músicas que tenía en la cabeza y que me estaban volviendo loca. Entonces no le contaba a nadie que hacía canciones, ni que tocaba guitarra, ni nada, hacían como si fuese una vida paralela. Y luego cuando ya ingresé al conservatorio y, bueno, terminé la secundaria, los años terminé la secundaria y, bueno, me di cuenta que tenía que hacer música, ¿no? Que no tenía otra alternativa. Ahí fue que, gracias a un amigo que me ofreció grabar mis canciones, que él sabía que yo hacía canciones, y, bueno, decidimos hacer el primer disco, ¿no? Esto fue muchos años después que yo tenía muchísimas canciones para grabar. Y a la vez también había sufrido una lesión en un dedo, entonces no podía tocar tantas horas. Y me venía bien la de meterme en un proyecto así de disco en un verano, fue el verano de 99, creo. Me venía súper para, bueno, para tocar en primeras tomas, ¿no? Las cosas. Yo nunca había registrado mis canciones, así que era una novedad cómo se escuchaban. Y ahí fue que llamé a algunos amigos para que tocaran y, bueno, algunos se sorprendían esto que es, ¿viste? Cómo se toca, qué difícil. Y otros, bueno, se alegraban de que no era una música tan... No sé cómo decirlo. Bueno, que tenía sus particularidades y eso muchas veces es convocante para otros. Por suerte con los años, me ha costado mucho, eso es un trabajo que me ha costado muchísimo, incluso muchos años de terapia también. Conseguí compartir mi música de una manera más saludable, por decirlo de algún modo. Incluso yo soy muy, muy... O sea, a mí me encanta compartir y era un tema de uno mismo segregarse, ¿viste? Sentirse raro y no, y no, bueno, no saber cómo pedir, qué sé yo. O no creer en el poder de convocatoria de uno, qué sé yo, esas cosas. Pero siempre, bueno, hacé lo que quieras en esta canción porque quiero aprender, quiero crecer, quiero que venga alguien y me diga... O me muestre una nota que yo no escucho. Y por suerte tuve grandes compañeros, grandes compañeros. Un amigo, José Aguilar, primero, con quien toqué no sé cuántos años, muchos. Él me ayudó muchísimo y además es un músico muy estudioso y... Y muy del afecto, ¿no? Muy del amor a la hora de tocar, a pesar de que sabe mucho, se conecta con la música de una manera muy... Muy... ¿Cómo decíste? Muy de la inspiración, ¿no? Y después otro amigo, Nacho Maggiota, con que también me ayudó un montón. Con ellos hice, digamos, todo lo que podemos decir de escuela, ¿no? De tocar. Yo nunca había tenido bandas. Tuve banda después de mi segundo disco editado, ¿no? Y después de que ya los discos se habían editado en México y en Japón. Ahí es como que tomé fuerza para decir, bueno, tengo que salir a tocar con una banda y... ¿Y qué te cambió, Flor, de tener la banda a grabar con músicos distintos? Pero cuando ya tenés una banda vas formando una identidad también, ¿no? Sí, sí. Creo que las bandas que tuve siempre fueron... Digamos, la personalidad la creamos entre todos, ¿no? Por supuesto que dictaba mi música, pero bueno, todos estaban sumando sus colores y sus... ¿No? Con sus... Con sus... Con sus modos, con sus métodos, con sus ideas. Iban llevando a la banda y el... Y el sonido sobre todo, que es algo bien interesante, ¿no? Para pensar. Cosa que yo realmente no tengo ahí un conocimiento ni... Ni datas, ¿no? Para nada. Quizás sí puedo estar en las notas, en los matices, pero no. La sonoridad muchas veces me cuesta bastante. El invierno ya se va, flores crecerán, quiero ver quién soy, viento pega en la nariz, hay tristeza que no sé. Que no se esconde, que no se esconde, así volverás. Así volverás. Así volverás. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Yo aprendí muchísimo haciéndolo y también un montonazo aprendí de la colaboración, no con otros! ¡Ah! Y siempre que hay un aspecto de composición, la mayoría de los músicos va haciendo colaborar en distintos temas a otros compañeros, que son los que se acercan más a la coloración musical. Todo eso es un gran trabajo, la idea, siempre digo a los amigos músicos de este bloque, no es para que lo escuchen nuestros compañeros, sino para la gente más llamada común, los que no conocen la historia y los que creen que solamente es un placer cantar y no se dan cuenta de todo lo previo que hay. Vos estuviste hablando del estudio, la cantidad de horas que lleva estudiar, la tediosa cantidad de horas, porque a veces estamos cuatro horas con una escala para incorporarla, para poderlo efectuar. Eso no lo conoce la gente. Y lo otro que no conoce es cómo se lleva a cabo un trabajo, en este caso discográfico, donde un tema a lo mejor de tres minutos para poner un tiempo, lleva años a veces. Entonces, esto que vas contando, que es tu experiencia, le sirve a muchos para decir, mira, la gente en general piensa que el tema dura cinco minutos, vos viniste cinco minutos al estudio y lo hiciste. Sí, calculo que a algunos grupos le pasará eso y me parece genial y creo que todos aspiramos a que eso suceda también. Pero la verdad es que yo creo bastante en el compromiso, creo mucho en el compromiso y el compromiso va más allá de hacer un disco. El compromiso, por lo menos para mí es con la música, yo quiero hacer una música que tenga un gran condimento también de trabajo. Por supuesto que siempre parte y nace de la necesidad de contar algo. ¿La comunicación? Claro, no sé qué va a pasar si un día se me agotan los temas o no. Bueno, ahí tendré que pensar desde otro lugar. Por ahora surgen de ahí, ¿no? Entonces, me interesa más elegir los mejores temas, trabajarlos más, ver cómo puedo hacer para que se enriquezcan. Y bueno, en este caso de Luz de la Noche, tuve la suerte de trabajar con un arreglador increíble, ¿no? Que ve más allá de lo que uno ve, ¿no? Que ahí es donde vos, ah, con razón, ahí entendí, bueno. Bueno, qué sé yo, sí, pero me parece que para todo hay que esforzarse, cualquier actividad que vos... Obvio, el ser humano está para eso, para poder reflejar lo mejor que siente en lo que fuere. ¿Cómo definirías, si se puede definir tu estilo? Mirá, yo hago canciones. Ese es mi estilo, ¿no? Como que tengo algo para decir. Con el tiempo me fui haciendo más cargo de eso que tenía que decir, o que quería decir. Mis primeros discos, si alguien tiene posibilidad de escuchar, la parte instrumental siempre le gana al momento cantado. Ahora cada vez me fui, bueno, fui haciéndome... Creciendo o volviéndome adulta o no sé. Y bueno, tengo más letra que... O estoy más presente en eso, ¿no? O quizás, bueno, ahora las canciones que estoy haciendo nuevas son mucho más accesibles que... A nivel letra, ¿no? Que otras canciones primeras que quizás, bueno, le pedía mucho al oyente, ¿no? Que, bueno, que él interpretara y esas cosas. No sé, no sé. Es la evolución propia. O sea, uno tiene tiempos. A veces decimos que nos podemos hacer más simples. Siempre es una manera de explicar algo inexplicable, ¿no? Nos hacemos más simples. En otras es como queremos mostrar lo que está adentro en forma cruda. O sea, nos abrimos de tal forma que mostramos lo que somos. Y en otras necesitamos una interpolación más directa con el oyente, en este caso. Sí, creo que igual... Pero eso no lo manejás. No, pero creo que igual el tema... Claro, igual lo que vos me preguntabas de los estilos, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo soy música, ¿viste? A mí me gusta el rock y me gusta el jazz y me gusta la música clásica. ¿Te gusta la música? Me gusta el folclore y me gusta el tango. ¿Qué sé yo? No estoy mirando. Mirando. Bueno, me lleva un disco y sí, me gusta. Yo lo escucho todo el día. Fenómeno. Me da igual si es heavy metal y me gusta. No, no, no. Esa es la música. Y estamos hablando de toda tu historia, de cómo componés, de lo que sentís. Qué lindo sería compartir un tema. ¿Podría ser? Muy bien. Y gracias Florencia Ruiz por estar aquí. Por favor. Y eso. It is all I wish for you. Take this. And there's no chance. ¿Quién está pensando así? Cada paso es noche. Un revés del corazón, caerá la noche o el final de todo dolor en mí. ¿Quién está actuando así? ¿Quién está actuando así? Estalló la noche. Esta vez mi corazón se partió en la noche. Será el final de todo dolor en mí. Estalló la noche. Estalló la noche. Pero al final hay todo dolor en mí. Mira la soledad quiebra, mira la soledad quiebra, mira la soledad. Será el final de todo dolor en mí. La soledad quiebra, mira la soledad. La soledad quiebra, mira la soledad. La soledad quiebra. La soledad quiebra, mira la soledad quiebra. La soledad quiebra. La soledad quiebra, mira la soledad quiebra. Vale. Qué bueno. Sí, está muy muy bueno porque nosotros presentamos mis canciones en Japón con una banda allá y tocan esa banda. Así que bueno. Y somos muy amigos, así que eso es un... Qué loco esto de Japón, ¿no? Porque con los argentinos hay una conexión increíble. Más allá del tango, ¿eh? ¿Viste? Mira, yo creo que son tantos los japoneses que deben tener conexión con... Qué sé yo. Pero es como que estás en casa. Con miles de países. A mí me pasa algo raro, ¿viste? En Japón. A ver. Que sí, que es tan cálido y tan hermoso el trato, ¿no? Sí. De la gente y... Muy respetuoso. Sí, pero más allá de respetuoso, eso te hace sentir como en tu casa, ¿no? Apenas llegaba vos sabés que no entendés nada y que no te vas a ubicar y que... Pero... Pero te querés quedar ahí. No sé cómo explicarte como... Te da una sensación de que, bueno, no importa si te perdés, no importa. Porque estás... Como si fuese una familia, ¿viste? Una sensación muy... Muy así relacionada como con la contención y con el abrazo. Y yo tuve la suerte de tener un... De poder armar un grupo de amigos importante y gente que me ayuda y músicos. Así que, bueno, la verdad que eso sí es un regalo de la música y... Fenómeno. Sí, la verdad. Extraordinario todo eso. Entonces, el 5 de abril estamos ahí. Es un lugar muy bonito. Después va a haber un par de shows más. Como Luz de la Noche tiene varias aristas, ¿no? Varios lados. Tiene un costado más yacero, como vos nombrabas. Uno más rockero. Tiene también bastante comunicación también con... Con un montón de músicas y de músicos también, ¿no? Porque tocó Pablo Agri, que es un músico de tango. Y toca Minimal, Ariel Minimal, que es un rockero. Entonces decidimos abrir un poco el abanico. Hermoso es eso. Sí, eso está bueno. Entonces, en el CAF vamos a hacer... Vamos a tirarlo para un lado. Y después vamos a hacer un show más rockero en un bar que se llama Ultra. Ah. El 24 de mayo. Y después vamos a hacer un café vinilo, creo que el 3 de julio. Genial. Sí. Vamos a estar en cada uno de ellos seguramente compartiendo y mostrando algo con la gente que nos acompaña en el programa. Ojalá. Y estoy más que agradecido. Siempre lo digo. Es un verdadero honor cuando uno tiene a un músico que viene a compartir una charla. Y que la comparte con un montón de gente que lo hace sentir alrededor de esta mesita también. Entonces, como uno también es músico y ama la música, creo que es algo mínimo que le podemos dar a esta magia tan increíble que más de una vez nos mantiene vivos. Más de una vez. Sí. Sí, sí. Por el otro lado, sabemos que también hay una criatura, un hijo, ¿no? Hay un hijo. ¿Y cómo se vive con la música, ser madre? ¿Qué compartís? Porque también es un sonido el hijo. Sí, él aparte, bueno, el miércoles va a cumplir un año. Mirá vos. Así que ya está tocando, ¿viste? Le interesa, como todos los chicos, ¿no? Jugar con los sonidos y tienen muchos instrumentos. Y bueno, todos los que vienen a mi casa también son músicos. Entonces juega mucho con eso. Así que le estamos ahí compartiendo. Y después, bueno, intentando dedicarme a la música y ser mamá al uniso, ¿no? A veces es un poco... Es la vida, ¿eh? A veces es un poco difícil, pero bueno, estoy ahí en la lucha y... Lo magnífico que tiene eso es que no hay ningún manual y es uno el que va haciéndolo de alguna forma. Por otro lado, queriendo expresar la música no solamente como lo que significa para el artista, sino también como el trabajo, como el proyecto a través del cual uno elabora, ¿no? Muchas cosas dentro de la vida. Hoy estamos luchando los músicos para que se nos respete enormemente eso. Algunos lo van logrando ya por su trayectoria, por su trascendencia, otros... Pero en general estamos luchando para que todo el músico se le respete su derecho. Esto significa que el lugar donde va a tocar no tenga que pagar, ¿eh? No tenga que pagar. Sabemos que, lamentablemente, por el afán de mostrar la banda o mostrar su trabajo, el músico termina pagando sonido, escenario y vendiendo entradas que se ha hecho una cosa muy habitual dentro de... De la jerga musical, pero demostrar que el músico va a brindar un show, un espectáculo y que eso es un trabajo. Y a través de eso merece mínimamente el respeto por lo laboral. Y vos sos una luchadora en eso, te tocó ser mujer, por lo tanto hay un esfuerzo mayor y nos place enormemente que lo estés logrando, ¿sí? Muchas gracias. Le pedimos a nuestros amigos que nos dejen una firma, algún comentario o algo en nuestro libro de visita, ¿puede ser? ¿Cómo no? No sé qué... Lo que usted quiera. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Bueno, como siempre me pasa... Yo siempre supe... Una vez fui a tocar a... Te lo grafico así. Una vez fui a tocar a Banfield con dos amigas. Con Flopa y con otra música que se llama Martina Bior. Con muchos años, no sé, ni me acuerdo en qué año. Y se me acercó un chico y me dio dos de esas cucharitas de plástico para revolver. Que tienen una forma de remo, ¿no? Y me dice, bueno, te doy estas dos y guardalas porque vas a tener que remar mucho. Y... Siempre me quedé, viste, con esa imagen. Así que, bueno... A todos los que me ayudan a remar como ustedes... Bueno, muchas gracias. Que eso... Es una gran ayuda. Te lo grafico así. ¡Quiero ver quién soy! ¡Muchas gracias! Un placer... ¡Muchas gracias! Algo muy, muy cálida tu charla... Como tu sonido extraordinario. ¿Ve? Muchas gracias... Gracias por todo, Flora. Y... Muchas gracias. ¿Quién soy yo no sé esconder? Na-da-da-na, na-da-da-na Na-da-da-da-na, na-da-da-na Si volverá